Muy difícil no responder vaquial, la verdad. Sería espectacular. Muérdeme el corazón. Nunca me la voy a plantear. Un poco la construí como que el principio fuera un principio de una noche que empezaba como muy épica y sí que la sentía como empieza el show, vamos a salir y te vas a un coche con alguien. Hablamos de esto en realidad. Ver a un montón de gente que solo veía de noche. Son gente que me divierte mucho y ahora no las veo. Me encantaría tener un podcast. Por favor, si alguien me quiere dar un podcast, en realidad lo haría sobre música. O de peli. O de libros. Me gustaría tocar en Murcia, que nunca he tocado. Absolutamente trágico. Un puto desastre.